Soy libre pensador Todo está en control A punto de volar Y voy Solo como el sol Fuego al interior Que pronto estallará Es que estamos atrapados En el mismo tren Lento movimiento Es lento el movimiento Podríamos saltar Estamos destinados Hacia el mismo lar Lento movimiento Es lento el movimiento Basta disimular ¡Oh! 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 Y es la inercia Con el viento Que ese tren No va a parar No va a parar No va a parar Porque soy libre Como el sol Fuego al interior Que pronto estallará Es que estamos atrapados Es que estamos atrapados En el mismo tren Lento movimiento Es lento el movimiento Podríamos saltar Estamos destinados Hacia el mismo lar Lento movimiento Lento movimiento Lento movimiento Basta disimular ¡Oh! Basta disimular ¡Oh! Basta disimular ¡Oh! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué rico! ¡Va! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un! 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 Y por las noches Cuando extrañes mi calor No dejes de pensar en mí Que yo estaré ahí cantando En tu nombre Isabel Oh Isabel Moja tus labios Toca tu piel Lo que estaría pensando Cuando se marchó No es algo que me importe a mí Conoces bien o solo un poco Tus maniarias Isabel Oh Isabel Moja tus labios Toca tu piel Isabel 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 Oh Isabel Moja tus labios Moja tus labios Moja tus labios Toca tu piel Toca tu piel Oye 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 Oye